Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Tangle Tower. Hoy sigo siendo el Fangor, no ha habido ningún intercambio raro, creo. Y yo soy Lauriel y siempre he sido Lauriel. Igual de inestimable cada capítulo. Gracias. Y aquí estamos de nuevo en la torre retorcida esta, la torre de los líos, que se nos ha hecho de noche. Y si no empezamos a encontrar cadáveres, me voy a sorprender. No, no, hombre es lobo, hombre es lobo. Y cadáveres. Ah, pues, espera un momento, sale el mapa otra vez, sale el mapa otra vez. ¿Qué le pasa? Hay que mirar si es luna llena. Vale, no es luna, perfecto. No es luna. Igual nos subimos al observatorio y justo está la luna llena en el ventanujo. Y la está mirando el pointer, en plan, mira, ¿veis que soy astrónomo de verdad? Aquí hemos venido. Específicamente veníamos a intentar encontrar la habitación del medio, así que yo creo que nos tenemos que centrar en eso. Venga, habitación del medio. Vamos a empezar por el trasto este. Esto debe ser. Esto sube hasta arriba del todo como las ascensores. ¿Cómo vamos a subir ahí? Espera, no se ve ni torta. Parece que hay un interruptor. ¿Accionarlo o dejarlo? ¿Accionarlo? Igual no hundamos la torre. Ah, qué fácil. Es con tanque. ¿Y esto por qué no lo hemos hecho desde el principio? ¿Hemos mirado este acuario como siete veces? ¿Por qué no se abría desde este lado? Una escalerilla. ¿Este lado es el que hemos hecho ahora mismo? No, no, no. Este lado es la oscuridad, Elf. No sé quién está. Vale, 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 vale. ¿Mánica va? No sé, yo sabía que había un espacio ahí en medio, no el primer día, pero hacía mucho y yo quería investigar eso y no me dejaba. Hombre, hombre. ¿Quieres subir? Subir la escalerilla. Venga, subir la escalerilla. Eh... ¡Uy, misterio! Joder, cómo estaba jodando. ¿Pero qué ritmo, madre mía? ¿Pero qué es esto? El corazón oculto. Continuar. ¿Dónde estamos? Hay un cangrejo con una pincita saliendo del culo. ¡El estudio! Y un hombre lobo. Y un pez unicornio. Es verdad. Es verdad. Y una serpiente. Sí. Y una escopeta, y una hacha, y cuadros... Sí, vamos a empezar a investigar. Esas no son jaulas de pájaros. Algunas son desconcertantemente grandes. Hombre. Al menos están todas vacías. ¿Estás segura de que eso es algo bueno? Vale, creo que se están refiriendo a las que hay a la derecha. Que hay una bastante grande. Ah, vale, sí. Sí, efectivamente. Esa es de un tamaño un poquito más respetable. Yo estaba mirando la de la izquierda de arriba. ¿Pero qué dices? Es una jaula normal y corriente. De las que tenéis... Te cabré. Pues una... Una cabeza humana, como mucho. Sí, pero es de las que tenía Gargamel para encerrar a los pitufos. Súper normal. Sí, una cabeza humana o muchos pitufos. Una de las dos. Una especie de pez y el cráneo de un ave, supongo. Si eso es el cráneo de un ave, estamos hablando de un ave de 5 metros. Coño, Sally. O sea, ornitóloga destacada. Bueno, ¿y si dejamos de hablar de eso? Bueno, la cabeza ya hace prácticamente un metro. O sea, fíjate, compáralo con ella. Pues no sé, no sé. ¿Tú has visto alguna vez un avestruz? Los avestruces tienen una cabeza muy chiquitita y el pájaro en sí mismo es monstruosamente gigante. Ah, o sea, quieres decir que igual hace 20 metros. Claro, es que no lo sabemos, no lo sabemos. Yo no sé. Igual es el pájaro más cabezón de la historia de la humanidad. Y el cuerpo es, yo que sé, como el de un kiwi. Y es básicamente una bolita que va debajo. No, es que no lo sabemos. Los dedos tenían la cabeza muy grande, es verdad. Y el culo más gordo todavía. ¿Eso es un cangrejo? No, es un cangrejito que tiene un roba almas. Tiene un exoescoleto translúcido. Tanto es así que se ve el interior. Entiendo. Les ha poseído el bisabuelo o algo. Tanto es así. Además, los cangrejos normalmente tienen dos pinzas, ¿no? Qué maravillosa y fascinante sucesión. De que básicamente no hemos visto un cangrejo con tres pinzas. De examinar mejor. Sí, pero lo hemos leído en un libro. Tenemos una cosa que absorbe música que tiene esa forma. ¿Por qué os sorprende? Tenemos el merchandising. Tenemos el merchandising del cangrejo. Juego. Bueno, seguro que deberíamos tocarlo. Grimor, ¿no te resulta familiar? Las extremidades de la criatura se pueden girar y las pinzas se pueden abrir o cerrar. Hola, ¿qué tal? Pues habrá que ponerlo con... No sé, el cangrejito pequeño tenía... Se me hace un poco raro porque no estoy viendo nada. O sea, que no hay una pista ni nada. Quizá no. No creo que lo tengamos que adivinar. ¿Qué creen? Bueno, o sea, tenemos que ir primero al caso. Bueno, vale. Esto... Sí, sí. Esto... Este cangrejo me recuerda algo. ¿Al juguetito de madera que encontramos? Sí, pero no creo que eso nos ayude. Me parece haberlo visto más recientemente. Dice que vayamos a ver el expediente del caso. ¿El del caso? No, creo que se refiere... No, el del caso no creo, ¿no? No, creo que se refiere en concreto a los objetos. A ver... En la vistación secreta... No, en la vistación secreta salía. No, ¿dónde salía? A ver, una cosa. O sea, ha dicho literalmente el expediente del caso. Vamos un momento a mirar el expediente del caso. ¿Vemos algo que se parezca, si quiere, remotamente a un cangrejito o que tenga tres posiciones para poner las pinzitas? A mí me parece que se refiere a los objetos en general. A ver, el objeto es este. Y han especificado que no creen que este objeto nos diga nada. Así que yo creo que tenemos que mirar esto. Mira. Ah, vale. Los abiertos, los dos mirando hacia la derecha. Y uno cerrado hacia la izquierda. Muy bien pensado. A ver, abrir, así, abrir, así, cerrar. ¿Esto estaba más levantado? Ah, puede ser. Uff. Y la otra también más levantada, ¿no? Ah. Vale, vale. No sé qué está pasando con tu cursor, pero entiendo que debería ser divertidicia. Que tengo que pulsar los círculos de las extremidades. Ah. Y me confundía a ratos. Ah, se ha colocado solo, creo. Creo que esto está un poco más... Tienes que inclinar la zarpita de la derecha hacia la derecha. Espa. Ah, vale, que se colocan solos. Vale. Perfecto. ¡Uepa! ¡Bueno! ¿Qué hay detrás? ¿Eso es una ballesta? ¿Sabes? Una ballesta caza alicántropos. ¿Qué es eso? Algo que alguien no quería que encontráramos. Bueno, que no queremos que encontrara a nadie. Ah, bueno, pues... Con una ballesta se puede matar a alguien desde donde se van, sí. Eso es lo que lo pienso. Y con una cuerdecita, debajo... Tiene debajo para poner el carrete y llevarse la flecha. O el arpón. Vale, ya está el estudio. ¿Puedo estudiar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo usar esto para algo? No. No, no te preocupes. Dentro de tres capítulos nos preguntarán qué color era la cuerda que mató. Sí, de hecho está arriba. El tornillito para el carrete. Venga, venga, ya está. Ya está, ya lo tenemos. Venga, venga, venga. ¿Qué pasa? Pero no hemos mirado la habitación, ¿no? Tenía mirado la habitación, ¿no? Bueno, vale. Vale, esto es lo mismo que antes. El tema de que el pez tenga un cuerno no lo comentamos, ¿pa' qué? No. ¿Cien pies? ¿Mil pies? ¿Cuántas patas tiene? Demasiadas. Agri. ¿Quiénes son las personas de esta foto? No estoy segura, pero parece que a alguien no le caían muy bien. Les han tachado los ojos. ¿Ese es Félix, el del fondo? Y la otra, si no es Poppy, es la madre de Poppy, te comento. Probablemente, o sea... Vale, no. A mí se lo digo, igual lo pone. Una fotografía con un robusto marco de madera hasta cubierta de polvo y parece tener varios años. Una placa de bronce en la base del marco reza, los embajadores de la mansión místida. La foto muestra a dos mujeres y tres hombres con distintos estilos de vestimenta. A las cinco personas les han tapado burdamente los ojos con tinta negra. Creo que es la familia original. No, no es Remington. Sí. No, porque Félix es... Es que no estoy segura... Ah, porque igual es el señor de pelo azul. Sí, es que creo que no es Félix. Creo que Félix está copiando el estilo de este pavo. Hostia, hay que ser, lamentable. Tiene que ser penoso. Sí, mira. Aquí perdió el pelo este. Te dejó de tener la coleta. No, mira la foto de... Si te vas a la segunda parte de pistas, está en la foto del padre de Flora. No tenía pelo. Tu teoría se tambalea ligeramente. No, lo que digo es que perdió el pelo cuando se hizo mayor. Y por eso en la maqueta no está. No entiendo. Te digo por la barba, más que nada. Pero bueno. Otra más. Esta foto es importante. Estoy segura. Luego, luego, juego. No podemos pararnos a deducir cosas. Tócalo, hombre, luego. ¿Sabes? En una habitación normal esto sería mi principal preocupación. Hombre, son bastante peligrosos para gente que tiene alergia al polvo. Pero aquí, como mucho, queda entre los tres primeros. Ok. Ahí se oye otra escalera para abajo. No, esta es por la que no has subido nada. Sí. Es un tablón. Colgado de una de las cadenas. Parece que le faltan un par de cosas. Esa es Howshow. Ah, la foto del cuadro. Ahora que lo dices, sí, no había caído. Han pegado una gran hoja de papel en el centro. Han dibujado tres líneas que parten del hueco del centro, que están en la foto. Una hoja más pequeña de abajo muestra un dibujo que se parece a la silueta de una figura con capa. Sí. ¿Qué pasará? Qué misterio habrá. Las líneas. Ahora saldremos y el juego querrá que deduzcamos cosas. Sí, pero no estaba seguro de si el juego nos ordenaba las cosas como quería o en el orden de encontrarlas. Y aquí parece que han puesto el tablón antes que el resto. Y parece que hay algo entre la foto del grupo y la ballesta. Sí. Pues de esto no nos han dicho nada. No preocupes, que dentro de un ratito habrá. Papel arrugado. ¿Tiene algo escrito? La verdad es que no, está casi en blanco. ¿Cómo que casi? Si no está del todo en blanco hay algo. Papel arrugado. Hay más cosas en el cristal pintadas. Sí, el tanque mochao. ¿No te parecen arañazos esas marcas en el cristal? Sí. Están hechas por dentro. Están hechas por dentro. Ay, perdón. Ah. No me pichas lo frega. Sí. O sea, hay arañazos. Arriba a la izquierda del tablón. Hay un roto. Más arañazos. Y luego hay flechitas y marcas. Pero eso no les parece importante. O sea, que alguien vino buceando desde arriba y se moñó contra el cristal. Puede. ¿Sabes que cuando yo era pequeña y entraba en un acuario, estos acuarios que hay que son así como esta cosa, en plan un tubo vertical de cristal y dentro hay peces? Sí. Cuando yo era pequeña no entendía cómo era posible que la gente, los que cuidaban el zoo o el acuario, le echaran de comer a esos peces. Y pensaba que lo que pasaba es que el acuario tenía una ventanita y tenían que abrirlo, tirar la comida muy rápido y cerrar muy rápido. Vale. Pues eso es lo que estaba pasando aquí. La persona de dentro del acuario estaba intentando abrir la ventanita para alimentarse. Posible. ¿O era un hombre lobo intentando colas en este sitio? También. Serpiente. ¿Un dragón? ¿Una serpiente? ¿Una serpiente marina? Va a ser eso. Bonito señor. Aún está caliente. Tal vez solo sea el calor del incinerador. Tal vez. Ah, el incinerador debe ser lo que calentaba en la habitación de Penny. Tal vez. Un hacha y una especie de rifle de caza expuestos en la pared. Y la ballesta. Que salte la ballesta. Sí. Sinceramente no parece que los hayan movido en un par de años. Me preocupa más la tercera. La tercera. La que no está ahí. Gracias, juego. Hay un cuadro de un bicho con tres cabezas. Estudio llamaron a este cuarto. Es verdad. ¿En el mapa ponía estudio? Sí, abajo pone el estudio. Sí, ya, pero creo que ellos no están viendo ese trozo. Ah, bueno, sí. También. ¿Cómo lo habrías llamado tú? La cámara secreta y maldita. De la muerte. Pues bien bonita que es el uso de la luz y del color. Oye, 10 sobre 10. Estudio, sí. Ahí está. Estudio. Y está en plan, como ahora me digas que Grimoire está viendo los carteles del suelo. Como que cojones. ¿Y el incinerador? Un incinerador empotrado en la pared. Y no de forma sexy. Aún está bastante caliente. O igual sí de forma sexy. ¿Queda algo dentro? Me estoy confundiendo. No, ya no. Definitivamente no. Básicamente son cenizas. Pero... Pero sí, algo queda. Oh. Poco más que un montón de polvo y cenizas. Entre las cenizas hay varios botones negros. Se pueden ver restos de tela de color rojo. ¿No había alguien intentando hacer un peluche del pájaro? ¿O me lo estoy inventando? Un peluche ahora mismo no me suena. Pero ¿por qué en la descripción no menciona la pluma? Claramente... Porque si no sería demasiado fácil. Nos hemos dejado uno. ¿Uno qué? Mirad, vete las pistas dos. Al lado del tablón falta uno. Ah, sí. Parece. Sigamos investigando. Vale. Ah, vale, es el resto del dragón Sí ¿Y los ganchos del techo? Ganchos Ganchos grandes Gracias, Annie Mesita de café, botella de vino medio vacía Lámpara encendida Yo diría que alguien ha estado usando esta habitación Gracias, sí Es que es detective Es detective, claramente Sí, 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 se ha puesto a investigar Alguien lo suficientemente confiado Como para dejarse la libreta por ahí tirada O un inepto O tal También te digo Qué ricas en pistas Son las habitaciones que nos hemos encontrado En estos últimos dos vídeos Que llegamos a encontrar tantas pistas Por cada una de las habitaciones anteriores Y habremos matado al caniche de tanto enseñarle cosas Es que nos Nos desbloquean como tres preguntas distintas sobre el caso Libreta Me han arrancado varias páginas, pero quedan algunas Quinto embajador localizado por fin Mi optimismo era escaso, la verdad Pero aún así me he llevado un chasco No era mejor que el resto Llevé a mi amigo místido Místido, místido, místido Me suena mucho lo de místido Bueno, la mansión místida Creíamos que era místico Escrito mal A la sala de música para hacer experimentos Funciona, tal vez demasiado bien El laboratorio fue otra decepción Tanto esfuerzo ¿Para qué? Es aún más corto de mires de lo que me imaginaba Y hay una exclamación que no se termina en buena idea Fui al fondo Bonita vista Lo han dejado limpio en su mayor parte Pero tengo lo que necesito Ha estado aquí Fue cuidadosa No movió nada Pero lo sé Es la hora de matarla No lo pone, pero lo sabemos Hombre, pues sí Es un poquito en plan Freya Bueno, Freya Ha estado aquí Así que hay que reventarle la cara Sí Alguien ha estado usando esta habitación Bien Gracias No parece que nos quede nada Por mirar Veo un momento Espera un momento Abre un segundo En el diario de Freya Un segundito En las pistas Diario de Freya El diario secreta Sí ¿Qué le pasa? Decía Los he visto a los cinco Los ojos se oscurecieron Sí El quinto embajador Sí, por eso Vamos a empezar con las preguntas Venga El estudio Cinco personas O un arma El estudio Empezamos por la izquierda Y dieron No lo entiendo Esta habitación está en los planos De la mansión original Pero hoy por hoy Es un gran secreto No es un secreto Para todo el mundo Al menos Para la otra persona Que aún sabe de esta habitación La forma en que dejaron El cuaderno en la mesa Me hace pensar Que es alguien Que tiene la habitación A su total disposición Quienquiera que sea Dejó algo más Que el cuaderno En este tablón Hay todo un proyecto De diseño Parece que alguien Le dedicó bastante esfuerzo Voy a lanzarme Mi teoría descabellada Y totalmente gratuita Y etc Y voy a decir Que Hawkshawk No existe ¿Eh? O sea No existe Esto es un invento Completamente O sea No existe La persona llamada Hawkshawk O no existe La persona con la que hemos hablado No existe La persona llamada Hawkshawk Vale Quienquiera que hayamos hablado Es otra persona Haciéndose pasar por Vale Vale Esa me cuadra hasta en plan Fantasma ¿De qué me habla? Es una lástima Que le falten cosas Apuesto a que tendría más sentido Si pudiéramos verlo Todo junto Oh Pues hombre Grimoire Es verdad Puede que no sea imposible ¿Sabes? Ay ¿Qué cosas dices? Sally Por Dios A pensar Este Dentro Este Dibujos de Freya El amarillo Dibujos de Freya Dibujos de Freya No lo veo Así puede ser la razón De que alguien le hiciera una foto Para usarla como referencia Y en cuanto a esos bocetos De Hawkshawk No creo que Freya Los dibujase Fue otra persona Alguien con menos talento artístico Lo cual explica Por qué en el boceto Hawkshawk parece que la han ahorcado Y la han colgado en el monte Lo que no conta precisamente Las posibilidades Deberíamos preguntarle a la detective A mí me parece Mala idea Si esto fuera una partida de rol ¿No iría a la persona sospechosa De ser una persona falsa A decirle Oiga ¿Es usted una persona falsa? Escúchame Señor Conde MacDracula Hemos notado Que no le gusta el ajo No será usted un vampiro No estoy seguro ¿Cómo que no estoy seguro? Bueno da igual Deja de usar tus pronombres Y usa los de Sally Haz el favor Todavía no sabemos Lo que realmente está pasando Cinco personas Este es el que menos claro Tengo como ha de seguir Ha dicho algo Cinco rostros Ha dicho Otra fotografía Sus rostros están tachados Con algún tipo de tinta nex Qué raro ¿Tú crees? No es que me acabo de dar cuenta de algo Sally ¿Hemos conocido alguna De estas personas Aquí en Tangel Tower? Bueno La mujer de la izquierda Se parece un poco a Poppy Aunque tiene otro estilo Muy diferente Y al principio Pensé que el tipo De la parte superior derecha Era Félix Pero ahora que me fijo bien No creo que sea él O sea Estamos repitiendo La conversación Que hemos tenido antes ¿Para qué hablamos? ¿Para qué hablamos Si luego el juego lo arregla? ¿Para qué hablamos? ¿Alguien intentaba ocultarlo? ¿De nosotros? De nosotros De nosotros No sé Pero a mí me parece Que está incompleta ¿Quieres saber Qué ha pasado con el resto? ¿Dónde están las otras piezas? Tu 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 Yo entiendo que ya las encontramos No sé Ya las encontramos A ver Aquí El car No Arriba La lente pequeña Mira amigo mío Abajo El chisme de carrete Y aquí La lente pequeña Que dijo El chisme de carrete Era suya Yep Un poco raro ¿Qué te parece? No estoy seguro Tengamos la mente abierta La mente abierta ¿Qué? ¿De qué no estás seguro? Igual alguno de los objetos falla ¿No crees que la ballesta Sea la No, pero si fuera eso No nos habrían dejado ponerlos ¿No crees que la ballesta Sea el arma homicida? Oh no, la ballesta Es el arma homicida Sin duda Soy la misma persona Que opinaba Que el cuadro Había apuñalado a la chica Pero eso no significa Que hayamos resuelto El misterio Mantengamos la mente abierta Grimard Di esto Pero mira Perdona Que no nos da la vida Es que estamos cambiando El asesinato Más rápido De lo que yo puedo tolerar Webcheck Ha cambiado de sitio Es hora de resolver esto ¿Qué? ¿Ya? ¡Ay Dios! Yo no tengo muy claro Quién es el asesino O sea, sospechamos de gente Pero tenemos pruebas Mira Hauk Shauk Es la madre de Poppy disfrazada Ah ¿Quién tiene algún tipo de sentido? No Pero yo es lo que propongo Maquinaciones de asesinato Muy bien Saca la lluvia Vale En general Yo Por ahora Por el tema de las declaraciones Y demás Yo a Puente Lo descartaría En el tema del asesinato Porque estaba en la otra torre Pero la de la ballesta ¿De cómo se lo han llevado? Bueno, de acuerdo Vamos a ver ¿Para qué voy a intentar deducir Si el juego me lo va a dar? Pointer puede haber contratado a Hauk Shauk Para que Hauk Shauk sea la que la bota No, es igual Tienes que decir Ahora mismo ya Quién crees que es el asesino Hauk Shauk Bien Yo creo que es Hauk Shauk Pero Hauk Shauk es la madre de Poppy disfrazada Es hora de encajar las piezas Empecemos con esto Es una flecha para la ballesta Y con cuerda con la herida de Freya Que no hemos visto Porque no hemos visto el cadáver Pero da igual Con cuerda Con cuerda Sí, pero eso no tiene Eso no tiene forma de puñal Shhh, déjale, déjale Es el arma homicida Estoy convencido A pesar de que no tiene sangre Y de que no fue hallada Acerca de la escena del crimen La limpiaron Y luego la escondieron Bueno, la clavaron en un cuadro En un sitio escondido Oye, ¿tú te has dado cuenta De que somos básicamente Los teleñecos viejos Que estaban en un palco En una esquina criticando Y estamos criticando A estos dos a hacer el monguer? Un poco, sí Creo que nadie se esperaba Que diéramos con la habitación Del fondo del lago Vale Entonces dispararon a Freya Con una ballesta ¿Desde dónde dispararon? Por encima de Freya Gracias Dispararon por encima de Freya Arriba, ¿eh? Sí, nuestro diagrama No lo muestra todo Añadamos el resto De la escena del crimen El ático El escondite perfecto Hasta encontramos Una parte del arma homicida Ahí arriba Usaron el carrete Para recuperar la flecha A través de la raja Que había en los tablones Del suelo Supongo que eso explicaría Por qué nunca encontramos Un arma en la escena del crimen Al asesino se debió de caer El carrete en el ático Supongo que tendría prisa Por escapar Espera ¿Dispararon la flecha Por la raja De los tablones del suelo? Sí Está justo encima De donde encontraron A Freya Tumbada boca arriba No Eso no tiene sentido Si ella aún estuviera de pie Junto al cuadro Hubieran fallado el tiro Ah, vale A menos que Freya estaba tumbada Freya ya estaba tumbada boca arriba Como dije hace como un mes Antes de que dispararan la flecha A su ritmo Nosotros somos lentos Y los juegos nos lo toleran Tenemos que tolerar Cuando los juegos son lentos Todo bien Eso creo yo también Se estaban relajando Ya la habían matado No, había quedado inconsciente Sí, sí Pero me había encantado No, había pillado Un momento de relax Tirándose en mitad De la habitación al suelo Claro Pues había dicho Buenas noches Para atrás Había quedado inconsciente Algo en la habitación Hizo que Freya Quedara inconsciente Por ejemplo El gramófono Que está destacado Antes de hora Fue una ausencia De desodorante Flora Flora la dejó inconsciente Flora De su belleza La belleza de Flora Tienes que darle a Flora Lo siento mucho Yo no hago las normas A ver qué pasa Flora No estoy segura de eso ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡No soy preciosa! El juego no sabe jugar El gramófono Y Flora Correcto Claro Pero el gramófono Por sí solo No puede hacer eso De ahí que necesitará La ayuda de la belleza De Flora Había algo En el gramófono Era la música Que estaba reproduciendo Propongo ¿Qué? Probemos otra vez ¿Por qué? Ah, pues no era eso Había algo en el gramófono Vale Había algo en el gramófono Algo pequeño ¿Qué? A ver ¿Qué? Eh... ¿Algo relacionado con esto? Algo en el gramófono Este no es La paleta ornamentada Y salió ahí en plan Y la mató No, es algo que la hace inconsciente Pues La cinta La cinta con grieta Eh... ¿Digo o qué? No No Juego Juego ¿Por qué? Juego no sabemos Juego ¿Qué puedes? No, esto no puede ser No ¿Qué pasa? ¿Qué había escondido En el gramófono? ¿La cinta dañada? No creo Estaba en el... No, yo creo que se refiere Que había algo En la... En... El tubo Del gramófono La partitura No sé Yo estoy diciendo cosas al azar Honestamente No me parece que tenga nada sentido No, no la paleta La partitura Eh, pero... Estoy probando cosas Ah, vale, perdón No, no Algo pequeño Maqueta pintada Es pequeña No Hombre, ya Pero ¿Qué le hicieron? ¿Le tiraron un Félix pequeñito? ¿Para qué le hicieron? ¿Por qué puedes decir tú cosas al azar? ¿Yo no? Hombre, no, no Si puedo Decir cosas al azar Y tú puedes decir cosas al azar Pero yo puedo comentarla Como el teleñeco anciano Que soy No veo nada Que tenga sentido Help Nada Nada, nada Una fruta Le tiraron una pera A la cabeza Creo que Bueno, pues A ver ¿Está toda la... Estaba en la estatua escondida? No Hay una carta abierta Estaba... No El retrato Pero tío No Pero vamos a ver Las pinturas Tampoco Pero helpo El gramófono ¿Estaba el gramófono y el gramófono? No Pero tío El huevo vacío Estaba el huevo vacío Bueno, pues Néstor Queda monísimo Súper acelerado No puedo hacer esto ¿No? No, vale La actitud ya la hemos probado La foto rasgada Las cuatro plumas No Hasta todos Ya la he probado Me gusta mucho Como te has quedado parado Como en plan de Quizá podría ser Y es como No 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 puede ser No No Estoy dudado Si no Todo nos da esperanza Pero luego Ninguna Ah, igual lo que había El escarabajo Haciendo ruido El puto escarabajo Haciendo ruido Me cago en la puter Es que tenía sentido Lo peor es que lo tenía Es que nos lo han dicho Un silbido increíblemente fuerte Y no nos quedamos para nada Hombre, yo En su momento Cuando dijo Un silbido increíblemente fuerte Yo pensé Ah, como para rajar movidas Y luego se me olvidó ¿Qué? Completamente En plan Esta información No es necesario Que la retengas Esta información Déjala que vuele libre Déjala No la retengas ¿Dices esto o...? La investigación de Pointer Dice que puede emitir Un silbido increíblemente fuerte Si se siente amenazado Tanto Poppy como Fitz Dijeron que oyeron Un fuerte ruido En el momento del asesinato O sea El escarabajo Hace un ruido Que se oye En toda la puta torre Hombre, ellos están En el jardín de la azotea Que las ventanas de Flora Dan directamente Al puto jardín También es verdad Ninguno de ellos Tenía idea De lo que era Parece un poco descabellado Lo bastante fuerte Para dejar inconsciente a alguien Si estaba en el gramófono No No lo creo No por sí solo Pero no olvides Pero no olvides Que estaba siendo amplificado Por la forma del gramófono No creo que estemos hablando Solamente de volumen Podría ser un tipo De frecuencia especial Esto se está poniendo Bastante científico Ya sabes Lo de detectivar Normalmente la ciencia no entra ¿Desde cuándo conoces tú Los efectos de una frecuencia De audio convertida en arma? Hola, yo no soy detective Shhh, déjala, déjala Desde nunca Pero creo que alguien Sí los conoce ¿Te acuerdas de la estatua Que encontramos en la sala de música? La bocina que suena Tiene una forma bastante similar A la del gramófono Alguien estuvo probando En esa bocina Cómo funcionaba el escarabajo Y rompió esto Las orejeras dijeron Que eran de Fitz O de Poppy Creo que Es buena pregunta Pero creo que de Fitz Fitz y Poppy Están conchabados Mira, no lo sé Por eso siempre están juntos ¿Por qué hubieran mencionado el sonido? No tiene ningún sentido No lo menciones Si sabes lo que es No lo menciones Ya, pero es un sonido súper alto Y si otra gente dice Lo he oído Quedaría muy raro Que no lo dijeran ellos No sé Ese cristal roto No estaba ahí por accidente Es parte del experimento Científico de alguien Estás diciendo muchas veces Científico Porque queréis que volvamos A ir a por Fifi, ¿verdad? No, no, mucha gracia Porque es como el flaude El experimento científico No como el experimento No sé Religioso Que también está No, científico Pensando a lo mejor Pointer dije que también Vio a Flora tumbada en el suelo Supongo que las dos Estaban dentro del alcance del ruido Aunque pude que Pointer mintiera Personalmente creo que decía La verdad sobre eso Porque me conviene Entre otras cosas Y el resto La gente cuando entró En la habitación También decían Que estaba flora en el suelo Así que eso coincide Es bastante claro Una potente frecuencia Atravesó la Torre de Flora Claro que eso lo dijo Fitch También causó bastantes daños Las pinturas de Freya Podemos señalar las pinturas La cinta Dejemos las pinturas A ver Venga Esas grietas no salieron de la nada Las pinturas de Freya La cinta de casete rosa Parece que podíamos poner Cualquiera de las cosas Y el propio gramófono Todos sufrieron daños similares Mientras estaban en esa habitación Se trata de una vibración Muy potente Suficiente para grietar el metal Para dejar inconsciente a alguien En la otra punta De una habitación A mi lo del metal Me parece bastante más impresionante O sea Como para dejar inconsciente a alguien Y no matarlos Porque sinceramente Si eso es algo Que no entiendo Si la frecuencia era tan potente Y tenía tanto alcance Como la desactivó el asesino Aquí vienen las orejeras Here come the orejers ¿No habría estado él o ella También dentro de su alcance? Piénsalo No podría haber estado Mucho más lejos del gramófono De lo que estaba Flora ¿Se protegió? ¿Se protegió? ¿Cómo? Con las orejeras Son unas orejeras bastante pesadas Creo que bastarían Para bloquear el sonido Correcto Repasémoslo todo desde el principio Guay Pues vinisteis en una barquita misteriosa A Tungentower 1. Freya está pintando el retrato de Flora Están escuchando música en el gramófono 2. El asesino está escondido en el ático Lleva puestas las orejeras 3. El escarabajo dorado Comienza a emitir su silbido Me parece muy mal Que no le pongan orejeras a la sombra Yo también lo estaba esperando Me ha parecido muy feo Espera ¿Cómo lo supo? Pero como está el chibi de Flora Que es supercookie ¿Cómo lo supo? El escarabajo Sí, ¿Qué hizo que silbaran ese preciso instante? La grabación, supongo En la investigación de Pointer Pone que hace el ruido cuando se siente amenazado Hay pájaros en la grabación No estoy seguro ¿A lo mejor algo en la música? A lo mejor 4. Freya y Flora quedan inconscientes por las vibraciones Freya cae de espaldas El pincel y la paleta caen junto a ella 5. El asesino dispara la ballesta directamente hacia abajo 6. Recoge la flecha hacia arriba con el carrete 7. El asesino sale del ático Supuestamente ¿Hacia dónde? ¿Se tira por una ventana? 8. Echan la puerta abajo Fitz y Poppy entran en la habitación En la declaración de Félix Oía unos pasos de alguien que no sabía quién era Que supongo que era el asesino Ya, sí, supongo Pero es que como hasta ahora hemos accedido al ático Desde la torre de Flora Tuvo que cruzar la escena del crimen No, no, no O sea, nosotros no hemos entrado por la habitación de Flora Al ático Hemos entrado por las escaleras Eso es todo, amigos Hay algo que me mosquea Solo algo ¿Qué? Solo quiero comprobar algo Volvamos a la escena del crimen No, espera Espera Lo habíamos hecho todo ya Estaban las tres cosas Ah, espera Que estamos en las maquinaciones de asesinato Vale Pues entonces sí Vamos para allá Venga A la Flora Torre ¿Ves que la escalera sube a la Flora? Uy, 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 uy... ¿Quieres pasar por algún sitio antes? ¿O vamos directo? No, estoy bien �y, uy, 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 uy Mira los cheeks Que monos Y que brillantes En este momento de satura Joder, Salí está en todo Porre de Flora Está súper oscuro A ver Salí, ¿has venido aquí por algo? Ay, qué bonito ¿Sally, qué es lo que quieres comprobar? Toca cosas, tú toca cosas La respuesta está en el cuadro, estoy seguro de ello Le cambiaron la pintura roja por sangre Y esto es lo único que no hemos explicado de momento, ¿no? ¿o qué? No, o sea, sabemos cómo acabaron los botes cambiados y estas cosas Pero no porque había sangre Es que creo que no es esto Vale, o sea, Sally quiere venir a comprobar algo, pero no nos dice qué Muchas gracias La planta Está en el libro ¿Qué? Mira Sí, 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 sí De nuevo, hace un mes Shhh, déjales, déjales Mira, 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 mira la grimoire, mira ¿Qué tiene? Parece que tiene una carita Ah, bueno, o sea, simplemente hemos destacado eso, muchas gracias Las pinturas, las pinturas, todas las pinturas ¿Qué quieres de mí, Sally? ¿Qué quieres de mí? Esto que es por si acaso nos hemos saltado alguna pista para que las cojamos todas No lo sé Está oscuro Sale, tía, me has hecho venir por abajo Ah, vale Raya, nos dejaste una pista A ver, el amarillo nos está tocado Todas las pinturas Eso, todas las pinturas están usadas menos el amarillo Y en el cuadro no se está usando el amarillo en absoluto Y Fifi bebía una bebida energética ultra amarilla Estoy riching, estoy riching fuerte Sí, no puedo Déjame O sea, hemos venido aquí a tocarlo todo hasta que se le ha dicho nada de esto Espera, que esto va a ser la final, eh El, céntrate Bueno, ¿y qué es lo que te mosquea? Algo que no está aquí Lo que no encontramos ¡El cadáver! Pintura azul Hay pintura azul, pero en la paleta no Sabemos que lo sostenía mientras la pintaban La pluma La pluma del baño tinta de Flora Estaba aquí, en esta habitación ¿Dónde está ahora? No es como si hubiera unos ventanales enormes Y el pelo de Flora nos ha demostrado que está todo el día corriendo aire Que la han quemado, que la han quemado La encontramos en otra parte porque la habían quemado La encontramos en otra parte porque la habían quemado Llegamos demasiado tarde para salvarla A la pluma Así que fue robada de la escena del crimen Esto ya es más complicado O sea, quienquiera que fuera le robó el puto escarabajo a Poiter Para robarle la pluma a esta señora Vamos a seguir Creo que estamos en el punto en que El guionista se viene arriba con la resolución del caso Y solo tiene sentido en su cabeza Así que vamos a seguir avanzando y a ver qué nos cuenta Venga Y acabó en el encenerador del estudio Alguien quería destruirla, supongo Con un mechero nos volvía O no quería que pasara frío No, no, no quería que la pluma pasara frío Pero, ¿cómo? ¿Cómo la robaron de la torre de Flora? Pues se caería... Coño, pues si Flora estaba inconsciente No, se cayó al jardín Y acabó en la lengua de la estatua Donde caben todas las putas Ram, las putas plumas de los cojones Probablemente Flora la dejó caer al caer inconsciente Sí, ¿y luego qué? El asesino no podría haberla robado si estaba en el ático Así que la pregunta es ¿Cómo robó algo de una habitación A la que no podía acceder? La última pizza sobre la escena del crimen Nos la dejó Freya Justo aquí ¿En el cuadro inacabado? ¿La sangre? Está en el cuadro inacabado No es una foto, pero aún así Es una imagen de la escena del crimen Registrada justo antes del asesinato ¿Hay alguno en el cuadro que no hemos visto? ¿La segunda planta? Sí, supongo Ojalá lo hubiera terminado Entonces estaría totalmente seguro Sí, nos está mirando que de fondo no se viera pointer con el... Con el telescopio o algo, pero... Pointer con un cuchillo de fondo pintado en el cuadro, Marco Ay, qué bonito es este cuadro, de verdad, ¿eh? Lo que estoy viendo es... Es cierto que nunca lo terminó Pero tenía la intención de hacerlo ¿Significado? Sabemos más sobre el cuadro De lo que Freya llegó a plasmar en el lienzo ¿Cómo nos mostró Freya sus intenciones para el cuadro? ¿Con esto? ¿Con las pinturas? Con el libro de aves Ah, pues no, eran las pinturas Freya preparó todos los colores que iba a necesitar Antes de ponerse a pintar Vale, o sea, el amarillo lo iba a necesitar en algún momento Entiendo Uy, una de estas Ah, bueno Vale, mira todas las frases Para que sepamos cuál es cuál Goteaban el lienzo desde no ¿Fue un error de Freya? No ¿Iba a usarse para pintar? Probablemente ¿En realidad no es pintura? Quizás lo de la sangre Vale, sí, señalo esto La sangre del pincel ¿En realidad no es pintura? Bueno, vamos a verlo de esto ¿Qué era parte del vestido de Flora? Que dejó caer el pájaro baño tinta De algo apoyado en la ventana Ese era un homicid Que Freya había perdido Ah, algo apoyado en la ventana ¿El escarabajo dorado? No No, porque estaba en la ventana El peor es la planta La segunda planta Ah, porque no está pintada Sí No está terminada de pintar Entonces Pero claro, eso no Sí Pero no Es que igual la otra planta es amarilla Es que ¿sabes qué parece? Parece las plumas de la cabeza del pájaro amarillo Ah Vale, claro, es el pájaro Nos están confundiendo Para que se parezca con la Para que se parezca a la Han usado el pájaro Para robar la pluma Entonces no cayó a la estatua Vale La pintura amarilla Iba a usarse para pintar Este boceto De algo apoyado en la ventana Digo Yes Yes Sí, sí No había caído para nada Que era el pájaro No, yo llevo pensando Que es la segunda planta Todo este rato Pero cuando he visto el amarillo Digo, ese amarillo Con esa paleta de colores No pega una puta mierda O sea, si yo voy a pintar un dibujo Y cojo esa paleta de colores Y elijo ese amarillo Mi profesor de teoría del color Viene y me amocha la cara por un lado O sea Aquello no Algo en la ventana Uh, uh, Penny Penny, eres una hija de puta Ay, coño, sí Míralo, si está ahí Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Nuestra labronzuela ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Hombre, pues nada Porque la habríais visto ¿Ha oído toda la conversación? ¡Wow! ¡Uh! En efecto Es la asesina La asesina es Penny Es Penny vestida de Hawkshawk Eh, pues también en sitios distintos Espero que no Shh, shh, déjalo, déjalo Nunca las hemos visto juntas Pero se le da muy bien escuchar Nos vamos, ¿no? O sea, nos vamos Y dejamos a Hawkshawk aquí Con la palabra en la boca Y se odian Penny odia a Hawkshawk Hombre Uy, ya no es Hawkshawk Ya no es Hawkshawk Ya no tiene nombre En fin Pues igual si es la madre de Poppy Por la cabeza esta Largada No, 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 no Esto es O bien Hawkshawk No existe No ha existido jamás O bien alguien se disfrazó de Hawkshawk Para liar la troca Que se va a quitar la ropa Venga Creo que esto ya ha cumplido Su función, ¿no? Chan, chan, chan ¡Uh! Pues no era ¡Penelope! ¿Penelope es la madre de Penny? ¿Es quién? ¿Quién es esta señora? ¿Quién dobla a esta señora? ¿Sigo doblándola yo? Técnicamente Sigue siendo El mismo personaje A ver, Penelope Era Era La madre de Fifi Creo que es la madre de Penny Pero igual no Es una de las dos Pero no me acuerdo igual Espera un momento Esta no es Penny, ¿no? No No, esta es Penelope Es Penny Penny es Penelope Penelope Es ella No es la madre de nadie Es la Penny que doblas tú La tienes que doblar tú Menudo cambio, tío Penny, ¿por qué hiciste? Es Penelope Si no te Es que le he cambiado la voz Pues hala, pues cámbiala Si no te importa Es Penelope Pero antes de empezar No hay cierta formalidad Que requiera nuestra atención Pero igual es lo que está esperando Para hacernos las 3 y 14 Sí, sí Pero bueno Tenemos que allá Algo resistente El chisme de carrete Maravilloso Ahora, decidme ¿Qué fue lo que os trajo tan lejos? Soy tan curiosa siempre ¿Qué? Justicia para Freya, supongo No acabo de entender La pregunta y las respuestas ¿Y yo no sé? Justicia para Freya ¿Solo eso? Interesante ¿Por qué lo hiciste, Penny? ¿Qué te hizo, Freya? Absolutamente nada Entonces, ¿qué? ¿La odiabas porque sí? Freya Fellow Era una inspiración Para todos nosotros Poseía una gran... ¿Por qué solo se ha maquillado un ojo? Poseía una gran energía ¿Quieres decir algo más? No, quería saber Por qué solo se ha maquillado un ojo La voluntad de crear algo De la nada La autodisciplina para sobrepasar sus límites Era verdaderamente libre Todo lo que yo no podía ser ¿Sabes qué? Acabo de darme cuenta De que no sé Quién es realmente Penélope Pointer Qué raro, ¿no? Teniendo en cuenta Que nos hemos reunido con ella ¿Cuántas? ¿Tres veces ya? Bueno, 15 Exacto ¿Cómo sabemos que este No es otro disfraz también? ¿Crees que ya nos lo habéis sacado todo, no? Uy, el plural Apenas unas horas En Tangle Tower Ya os pensáis que tenéis calado a todo el mundo Que habéis desentrañado Cada uno de nuestros secretos Que no somos más que una notación De tu libreta Prosigue Dame el gusto ¿Qué ponen tus notas sobre Penélope Pointer? Yo no es por nada Esta señora me da mucho miedo Y me pone un poco Mis notas Esa está muy sola, pero O es un misterio Dale Está muy sola Sí, sí, no Está muy sola Ah, supongo que eso no lo puedo rebatir, ¿verdad? Penny Solo sabemos lo que tú decidas contarnos ¿Por qué no nos ayudas? Muy bien Penélope Pointer En realidad no es nadie importante Es alguien mediocre En comparación con los que la precedieron Y con los que vinieron después Los que vivieron en Tangle Tower Cuesta mucho alcanzar los niveles de realización personal Que probablemente te hayáis por sentado ¿Seguro que esto es cosa de Tangle Tower? ¿Y no cosa tuya? Tal vez no se hayáis dado cuenta Ninguno de ellos es feliz Ni uno solo Entonces, ¿por qué quedarse? ¿Por qué no te piras y ya está, señora? Pensaba que tú sí lo habías hecho Penny dijiste Penny, dijiste que habías viajado, ¿verdad? Así es Me he marchado muchas veces No me he ido ¿Visteis el árbol genealógico colgado en el gran vestíbulo, no? Sí, con un montón de gente que ya no vive aquí Con un montón de gente que ya no vive aquí Yo no lo podría haber expresado mejor Mi madre, una Mi padre también Los otros dos Remington Grimrose, la madre de Poppy Y su hermano Richard ¿Y el padre de Fitz? Eso hace cinco Cinco personas que podrían haber vivido aquí Pero que no lo hicieron Y había un cuadro que la gente odiaba Y esa fue la primera pregunta Cuya respuesta quise conocer ¿Querías saber a dónde habían ido todos? Más que eso Quería saber si yo debería estar con ellos Aquí no hay sitio para mí Ni entre los Fellow Ni los Remington Ni los Pointer Pero sentí que debía Haber alguna razón por la que se fueron todos los demás Con un propósito común que todos compartieran Quizás también fuera mi propósito ¿Y entonces qué hiciste? No había nada que pudiera hacer Al principio Nadie me decía nada Cuantas más preguntas hacía Menos respuestas recibía Entonces lo encontré Tenía 19 años La misma edad que Freya tendría ahora ¿Contraste qué? El estudio asumo Digo Desde su habitación con el calor y tal No debería ser ni tan difícil Bueno, el estudio está oculto en mitad de la casa Está justo al lado de su dormitorio Por la noche Oía voces por la noche Voces graves Lo más extraño La pared detrás de mi cama Se ponía tremendamente caliente Durante horas La pintura se pelaba El papel de la pared se despegaba Pensé que yo estaba maldita Pensé que era algo Intentando abrirse paso Llegó un momento en que no pude soportarlo más Encontré el camino de la misma manera que vosotros Una vez que sabes que está allí Es sencillo Así que entraste en el estudio Y encontraste el incinerador Debió ser todo un alivio, ¿no? Todavía estaba caliente Cuando lo encontré Entonces Mire dentro Ya pues Siguiente conversación Veamos lo exhaustivos que habéis sido Pero ¿qué encontraste en el puñetero incinerador? Parecía que estábamos avanzando Y de repente me vuelven a hacer la mierda esta De dejar las conversaciones a medias La gente que falta de Tangle Tower Que en realidad no se piraron Sino que palmaron todos Y los han metido en el incinerador Pues igual Decidme ¿Sabéis lo que es un místido? Hombre, no Pero si nos lo aclaras Nos haces un favor Porque estábamos convencidos De que no sabíais deletrear ¿Místido? ¿Qué? Como esperaba Después de todo Su relación con el caso Freya es mínima El menos en la superficie Eh, bonica ¿De qué estamos hablando? Es un término colectivo De antes de nacer yo Aves, insectos, anfibios Cualquier cosa que viva Del agua del lago La mutación puede tardar Varias generaciones O suceder de la noche a la mañana Un momento ¿Místidos? ¿Como críptidos? ¿Como un Bigfoot? ¿O algo así? Un poco flagrante, ¿no? Sospecho que hubo Un paralelismo intencionado ¿La principal diferencia? Es que los místidos Son totalmente reales Solo que se han mantenido En secreto No como los hombres lobo O al menos Ese era el plano original De hecho unos pocos Escaparon Bueno Más de unos pocos ¿Como sabes todo esto? Cuando entré en el estudio A los 19 años Encontré un objeto Que me cambió la vida Algo que respondía A mis preguntas A la vez Que me planteaba Otras nuevas ¿La ballesta? ¿El libro de aves? ¿La investigación? ¿Secreto? ¿El libro en fácil? ¿Libre en fácil? ¿Yup? ¿La místida es secreta? No ¿La ballesta? No ¿Pero qué va a ser la ballesta? Yo qué sé ¿La foto del grupo? Eh... ¿La del grupo? ¡Ja, ja! Los cinco miembros De la familia desaparecidos Juntos en un mismo grupo Llamándose a sí mismos Los embajadores De la mansión místida Es verdad De embajadores De la mansión místida ¿Qué pasa? Así que le cambiaron El nombre a la casa De la mansión místida A Tangle Tower Y con razón La edad de la mansión místida Hace mucho tiempo Que ha pasado Cuando miré dentro Del encenedador En mi primera visita Al estudio Encontré Solo cenizas El recuerdo De una época pasada Que se me negaba En su totalidad O sea Ha hecho un cliffhanger Para decir No, no era nada Igual eran cenizas humanas Él No le quites peso A la declaración De la chiquilla El estudio La habitación Del fondo del lago El lago en sí Todo eran conchas vacías Las conchas pueden ser bonitas Sentí que mi única esperanza Eran los embajadores Si podía encontrarlos Tal vez Tal vez compartirían La historia familiar Que Flora y los demás Se esfuerzaban por olvidar ¿Cómo los localizaste? Me costó lo suyo Se lo habían llevado Casi todo Libros Mapas Cartas Las propias criaturas Todo perdido Llevado O destruido Pero tuve suerte Y con una pista Encontré a uno Y él me llevó Con el resto ¿Y? ¿Qué sucedió? ¿Por qué les tachaste La cara a todos? Tampoco ellos te ayudaron ¿Verdad? ¿Te los has pelado? Te los has pelado Mujer A los 19 años Me había imaginado Que todos se habían marchado Con una misión Un mismo propósito Pero no había sido así De hecho Estaban tan divididos Como la gente Que sigue viviendo aquí La mayoría de ellos Había dejado De rastrear A los místidos escapados Algunos afirmaban Ser investigadores Otros poco más Que cazadores Los cinco Completamente inútiles Para mí Incluso Tus propios padres ¿Ves? Al final Acabé regresando A Tangle Tower No tenía donde ir Pensé en rendirme Pero en cambio Tome una decisión Vale Supongo que esto es Por si tienes que ir Al baño O algo En el estilo Que tengas un momento De pausa Solo había Una persona En Tangle Tower Que me interesase Mi querido tío Poynter Fingió de manera Fingió de repente Dedicarse a la astronomía Una farsa Bastante superficial No creo que engañase A casi nadie Pero yo sabía Que no solo era Que no solo era Falsa afición Era una máscara Poynter Había encontrado algo Algo de la era De la mansión místida Escarabajora Una pregunta ¿Tú te acuerdas Que Fifi nos dijo Que le parecía Que Penny era muy guapa Y se la quería apretar Y también nos dijo Que Hau Chau Que era muy guapa O era muy interesante O que le pasaba A Hau Chau Igual todo este rato El alíbido de Fifi Era una pista Creo que no dijo Eso de Hau Chau Yo sé que se las quería Apretar a las dos Pero bueno Si no recuerdo mal Lo que pasó es que Intentó acercarse A Hau Chau Y Hau Chau La empujó En plan Aléjate de mi bicho raro Probablemente Porque era la que Más posibilidades tenía De ser cuenta De De quién era Porque Creo que Fifi Es la única Que no es Un poco Tonta Por decir algo El pobre Caniche El Caniche Ya ha resuelto esto Por cierto Ha llamado a la policía Y están viniendo Y de dónde sacó El escarabajo No estoy segura Pero tengo La teoría De que la recibió Por correo Por Amazon Supongo Por correo De quién Que vivís en medio De un lago Que se tiene que llegar Con barquita Quién sabe Alguien de fuera De Tangle Tower Que hay montañas Pero la idea De que estuviera En contacto Con tal persona Todo este tiempo Decidí Coger lo que se me debía Uy Dios El privilegio Así que lo robaste Robar el escarabajo Solo fue el primer paso Al darse cuenta De que no estaba Winter se esforzó En disimular Su frustración Le pregunté Que le estaba molestando No previó Ningún riesgo En compartir Un poco de verdad Con su sobrina Me dijo Que había perdido Un tesoro muy raro Algo que había Estado guardando Inocentemente Le sugerí Que quizás No lo había perdido Que quizás Se lo habían robado Estaba más Que maduro Para creer Que había sido Víctima de un robo Como es que había sido Víctima de un robo Si Si Solo que de otra persona Es que señora Cuando me ofrecía Llamar a un detective Privado Le entusiasmo La idea Llegó el día siguiente Hau Chau Se jacta De su puntualidad Como ya sabéis Pero por qué Por qué pasar Por todo eso El nombre El disfraz Y todo lo demás Y que cardio Habías hecho Porque en serio Que íbamos de la plaza Al aviario En un momento Que tenías que correr Más que nosotros Tenías que adelantarnos En la escalera Quitándote la El disfraz Es un poco triste Admitirlo Pero tal como era Penny Pointer Poco uso más Podía darme Hau Chau Me brindaba Nuevas ventajas Oportunidades Pero no tenías Que fingir Estar trabajando Para el profesor Pointer Esa era Una de las ventajas Pointer Estaba tan desesperado Que por fin Estaba dispuesto A compartir Algunos de sus secretos El segundo día Hau Chau Le explicó Que necesitaba Registrar El laboratorio secreto Pointer cedió Y me dio El código De la estatua Al arpa A regañadientes Pero me lo dio No lo encontrarás Allá abajo Así que tú Robaste la investigación De Pointer Lo habría hecho De haber encontrado Algo que valiera La pena robar Pero el profesor Había hecho Muy pocos progresos Es que es un inútil Apenas había rascado Las superficies Del verdadero misterio Del escarabajo Que es Tiene un exoesqueleto Tiene un exoesqueleto Que es aproximadamente Un 90% Idéntico al oro Pero no sé Ese 90% Lo que me interesa Es el 10 ¿Alguna vez Os habéis preguntado Que es exactamente Lo que hace tan especial El agua aquí Cada vez que se menciona El puta agua azul? Es que te juro Antes de que la mansión místida Fuera construida Sobre el lago Antes de que el lago Fuera incluso un lago Oye Te digo shout out Al nivel de doblaje Que está teniendo este capítulo Porque lo estás dando todo Comento Lord Remington y su esposa Construyeron una pequeña estructura aquí Una estación de investigación Supuestamente Si saltamos Dos o tres generaciones Y como visteis vosotros mismos En su mayoría Estaba limpia La torre El que estaba limpia El agua Supongo El agua El agua Los embajadores Se lo llevaran todo Cuando se fueron Creo que se refiere A la habitación de abajo Ah Que lo habían limpiado Vale Y todo lo que no se llevaron Lo quemaron En el encendador Sin embargo Al poseer otra perspectiva Encontré algo Que los demás Habían pasado por alto No es mucho Pero tengo lo que necesito Entonces ¿Por qué la historia No acaba aquí? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué mataste a Freya? Freya Eh, eh, eh Que daba una pregunta ¿Verdad? Pero escuchamos La voluntad de Freya Fellow Que la van a preguntar ¿Verdad? Pero Pero escúchame Eh Eh Como ha cambiado la chica O sea Todo esto va de Un montón de peña Dice Esto de vivir en medio de un lago Nos está dando de pereces Vamos a dejar de vivir en medio de un lago Y vamos a quemar todas las pruebas De que vivíamos en un lago Venga, chao Se van Y luego viene una chavala De 19 años Y dice Oye, vosotros no viviríais en el lago Y le dicen Nena, vuélvete pa' casa Y se vuelve pa' casa Se enfada y mata a otra Sí, a mí La motivación de Es que no encontro un motivo Para mi existencia Es como Busca un psiquiatra Yo tampoco, nena Yo tampoco, nena Y todavía no he matado a nadie Estoy cerca Pero todavía no he matado a nadie Es como Bueno Queda alguna Así que supongo que Ah, vale O sea, el título del capítulo Oye, ¿te has fijado que los Los capítulos son como fractales? En plan, son cada vez más pequeños Sí En pocas palabras Porque Freya era demasiado buena para mí Es culpa mía La llevé al límite Sin saberlo Pero aún así Asumo la culpa ¿De qué hablas, bonita? ¿Sabíais que para el diseño de Howl Shop Me basé en algo que Freya había pintado? Sí En serio Así es Supuse que era algo puramente abstracto Pensé que tenía buena energía Más tarde descubrí que era una especie de figura Algo de una pesadilla recurrente de Freya Pues te... Te viniste arriba, ¿eh, guapa? Por toda su vitalidad Creo que Freya era Probablemente la más atribulada De todos nosotros Estaba desesperada por dejar Tangle Tower Pero no podía irse sin más Durante bastante tiempo Intentó acceder al laboratorio de Pointer Freya y sus amigas Estaban cerca de descifrar Los símbolos de la estatua de Arpa, creo ¿Por qué quería entrar al laboratorio de Pointer Aparte de para robar el escarabajo Y conseguir un montón de dinero Con el que financiar su ausencia De Tangle Tower? Eso es precisamente Lo que yo me preguntaba Es una pregunta larga Al principio Pensé que tal vez Solo quisiera liberar a los escarabajos Les tenía cariño Y le molestaba bastante Lo que Pointer hacía con ellos Pero de hecho Creo que era otra cosa Creo que quería liberar a Fion Fifi Ah, el canuche Sí, porque Fiona no quiere la torre Pero es técnicamente la heredera Así que supongo que quería buscar Alguna forma de Sacarla de aquí La verdadera razón Por la que Freya No podía dejar Tangle Tower Es que no lograba convencer a Fiona Para que se fuera con ella Estas son meras especulaciones Pero creo que Freya pensó Que se exponía a los secretos Más oscuros de Tangle Tower Y no solo al resto de la familia Sino al mundo entero Que estoy seguro que le importaría mucho Lo que hicieran cuatro colgados En una torre mitad de un lago Te iba a decir, bueno Dejaría en una posición delicada A las tres familias Y tal vez De alguna manera Liberaría a Fiona De los grilletes De su herencia a Poppy Que le den Bueno, espera un momento Pausa, pausa, pausa Tengo un plan alternativo Tengo un plan alternativo ¿Qué tal si hereda Tangle Tower? ¿Y la reforma entera? No, la reforma entera Convierte el jardín de la azotea En la piscina con jacuzzi De la azotea Se monta una biblioteca Como la de la Bella y la Bestia En cada torre Y se dedica a estar tumbada Y se dedica a estar tumbada Abanicándose Mientras un montón de señoritas Estupendas le pasan por delante Y ella va pensando A cuál se quiere apretar O sea ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal coger la herencia Con las dos manos Y darle un meneo? ¿Qué tal? Pregunto A mí me parece un buen plan Ese era su plan No el que ha contado Laurel En todo caso Pero algo pasó Antes de que Freya Pudiera abrirse paso Hasta el laboratorio de Pointer Recibió una flecha en el pecho Se abrió paso Hasta tu estudio Encontró tus notas Y encontró esa fotografía Apostaría que a todos los cabos Más rápido que nosotros No es difícil No es difícil No es difícil Llevamos 80 días de cuarentena Y todavía no los hemos atar Así que resolvió Lo que les había pasado A los cinco embajadores No, los embajadores se fueron Concretamente Lo que tú les habías hecho Cuando se negaron Y a la tos A que se los cargó Que se los cargó De verdad Que sí Que era una asesia en serie Freya había prometido Pintar a Flora Como Que nos ha cambiado de tema Como regalo de cumpleaños Un regalo Escúchame Penny Escúchame Penny Tú no habrás matado a cinco personas Uy se ha puesto más tonta la tarde Seis Seis Un regalo de despedida Nada menos Escúchame Penny Tú no habrás matado a seis personas Oye no hueles como a quemado Que parece que hay algo en el horno Que se está quemando Cinco cadáveres Porque el sexto no lo quemó Estaría en un cuarto cerrado Varias horas separadas De sus amigas Era mi mejor oportunidad Pero una pregunta Escúchame ¿Por qué Flora En cuanto se enteró Perdón ¿Por qué Fiona En cuanto se enteró No, qué coño Freya En cuanto se enteró De que eras una asesina En serie No salió corriendo Levantando los bracitos Mientras gritaba ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Nos están asesinando! ¿Eh? Pregunto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Por qué no hizo un Final Girl Corriendo por toda la Tangle Tower Para que vinieran Para que llamaran a la policía? ¿Por qué no llamó a Fitz? Y le dijo Fitz, cariño Trae una cuerda Que esto va a ponerse O sea, pregunto Yo tengo muchas dudas En este capítulo Honestamente ¿Por qué esconderse en el ático? ¿Y por qué molestarse Con el escarabajo? El escarabajo En el gramófono No, no era por Freya Era por Flora Es que es demasiado veña No merecía haberse involucrada Ya ha sufrido bastante Así que le tiré Un sonido penetrante Que la hizo caer inconsciente Que se podría haber caído Por el ventanal Yo comento Y luego le maté Delante de ella A una persona Que quería mucho Y que estaba pintándole un retrato Sí O sea A ver, Penny Penny Te queremos mucho No hacemos sino quererte Te juro, ¿eh? Pero No podía sacar a Flora De la habitación Pero si pudiera Dejarla inconsciente Entonces no tendría Que presenciar Nada Solo despertarse Y ver el cadáver Porque el cuchillo ¿Qué cuchillo? El del cuadro La ilusión del cuchillo Pintado con la sangre Pero esto no lo hizo No Ese Fue por Fiona Y por Poppy también Supongo ¿Eh? Les di algo en lo que centrase ¿Qué? Ah, un Red Herring Les puso ahí En plan de Mirad que esto es sangre O sea Ella cambió la pintura roja Por sangre Para que las otras Analizaran Y vieran que era sangre Y dijeran ¿Cómo es posible Que haya sido el cuadro Y tal? Y es como en plan de A ver Sí, pero para eso Tienes que saber Que Fifi es una psicópata Que según ve A una persona Muerta en el suelo Se va a analizar La pintura del cuadro Lo es Lo hizo ¿Quieres decir Distraerlas Mientras escapabas? Les ayuda a sobrellevarlo La idea misma De algo abstracto De algo sobrenatural Fifi no ha dudado En ningún momento De que había algo O sea Que había Gente involucrada En esto O sea Mira, ¿sabes que te digo? Sí, sí Por supuesto Sí, sí, sí Creo que hizo las cosas Un poco menos dolorosas Para ellas Al principio También vino bien Para vosotros Descarado Entonces ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no aprovechar La primera oportunidad Para alargarte? Hombre, porque os va a matar Ah, bueno Estaba esperando la ocasión De recuperar Mi escalabajo A ver Yo he mirado muchas veces Ese puto gramófono Como esté ahí dentro Me voy a caer No, no, no Preferiría no irme sin él Espera ¿Todavía sigue aquí? ¿Por qué no miraste Ahí dentro Lo primero Es un gramófono Porque está roto Sigue dentro El gramófono Hostia puto El pájaro El pájaro El pájaro va a hacer el ruido Y nos vamos a desmayar Pero ella no lleva los cálculos Y nos podemos tapar los oídos Porque sabemos que esto va a ocurrir Pues hemos muerto todos Nos han jodido la barca Comento Orilla del lago Me pregunto ¿Qué sucede? Papi Están despiertos Ya lo veo ¿Estáis bien? Me duele la cabeza ¿Qué nos ha pasado? Los dos habéis estado inconscientes Catorce minutos según mis cuentas Oye, pues os habéis dado vida Para encontrarnos, recogernos Y llevarnos a esta parte Joder, qué ritmo ¿Qué nos ha ido a Fitch? Sí, o sea O encontrarnos Ahora ha sido rápido Porque ha sonado otra vez El puto escarabajo De verdad Ambos estáis bien No tenéis heridas ¿Tiene el gorro de Penny? Sí ¿Fue el escarabajo En el gramófono? Lo oí a través del techo De mi habitación Venga, fue el escarabajo En el gramófono Que mató a Freya En la habitación de Flora Te vas el cuero En la biblioteca El mismo sonido Que oímos antes Del asesinato Supongo que habría sido eso Ya que sois tontos ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado con Penny? Penélope Fitch os salvó a los dos Obviamente ¿De qué? Cuando llegué a la torre de Flora Estabais inconscientes Y Penny estaba agachada A vuestro lado Tenía la ballesta en la mano Pero... ¿Quién sabe? Puede que estuviera comprobando Si estabais dormidos Sí, 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 sí ¿Sabías que ella... Que ella era la asesina? Poppy y Fifi Sospechaban de ella Porque la mierda De que era un fantasma El del cuadro Era una gilipollez Y no iba a colar Ni diez minutos A no ser que seas idiota Como Grimoire Por lo visto Estaban muy cerca De resolverlo Por sí mismas Pues podrían haber hablado Has usado plural Y creo que era misma Por sí misma Que estaba el caniche A punto de resolverlo Ella sola Y Poppy estaba al lado Conmigo conmigas Fitch no quería creernos Porque le gusta a Penny Estaban prometidos Mucho Bueno, bueno ¿Qué rollo está pasando aquí? Pero, ¿qué pasó? Fitch, ¿qué hizo cuando te vio? Saltó por la ventana ¿Eh? ¿Sobrevivió? Tío, que es un piso, joder Y hay un estanque Así es Oí aterrizar algo en el jardín Afuera de mi cuarto Pero para cuando salí a mirar Ya se había ido Espera Poppy ¿Por qué tienes el pájaro sombrero de Penny? Lo dejó atrás Y ahora es mío Lo encontré posado en el suelo del aviario Sol ¿Cómo posado? ¿Es un gorro? Pobrecito La señora mala no se preocupaba nada por ti, ¿verdad? No, no lo hacía Poppy, ¿estás bien? Perdonad Poppy parece estar bajo la ilusión De que el pájaro entiende el lenguaje humano El sombrero en forma de pájaro Entiende el lenguaje humano Oye, que igual nos mentió Igual es un pájaro, ¿verdad? Así que Penny escapó Me temo que sí Sospechábamos que intentaría esperar Yo, escapar Yo estaba esperándola aquí A la orilla del lago ¿Y qué ibas a hacer tú sola? Pues morderle O ladrarle He demostrado ser una guardia poco eficaz Se llevó la barca ¿Se llevó el escarabajo con ella? ¿Cómo lo sabes? No ¿Cómo lo sabes? Porque está justo aquí Bueno... ¿Eh? Todavía estaba en el gramófono Supongo que la asusté Antes de que tuviera ocasión de cogerlo Poppy, ¿qué vas a hacer? Hay que se lo comer ¿Se lo vas a devolver a tu padre? No, nada de eso No le pertenece a nadie Así que lo dejaré en el suelo Y no volveré a molestarlo nunca más Asegúrate de ponerlo debajo de una roca O algo similar Porque si lo pones en campo abierto Como un pájaro Creo que es lo que ella hubiera querido Y se ha terminado el juego, creo ¡No me jodas! No sé, hay unos credits en pantalla Oye, pero yo que sé Pero yo que sé Pero yo que sé Sí Mira el escarabajito Va a venir un pájaro Y se lo va a llevar Yo le pondría de encima unas hojitas O algo para hacer el diseño Sí, no tengo muy claro yo personalmente Cómo funciona el tema de los escarabajos Pero necesitan dos para crear más ¿Verdad? No sé Igual es una hembra Y tiene debajo las giras Y todos son huevos No lo sabemos Ahora yo personalmente No lo soltaría sol Pero bueno Vosotros sabréis Si ya estabais a punto de resolver el caso Vosotros todos lo hacéis bien Déjame hacer un recap Un recap Yo asumo que habrá algo detrás de los créditos Se están acabando Pero si quieres empezar Vale, recap muy rápido Un montón de gente coge Y tiene una mansión En la que el agua es Yo que sé Radiactiva Y hace un montón Uy, que vuela Muy bien, adiós Pues tiene una mansión Con agua radiactiva Y entonces dicen Nos hemos aburrido de la mansión Con agua radiactiva Y se han escapado un montón de animales Así que los vamos a buscar Y luego dicen Nos da pereza buscarlos Así que nos vamos a quedar Viviendo fuera de la Casa esta del lago Como nos salga del coño En plan rollo Amish que se pira y no sale Y no vuelve Pues así Y entonces una señora Me vive en la torre Y dice Me aburro fuertecísimo De vivir en esta torre Me voy por ahí al mundo A experimentar un poco Lo que hay en O sea A ver un mundo fuera Habla con la gente Que se ha ido La gente que se ha ido Y dice No, estamos muy a gusto aquí No queremos volver a Tangle Tower La señora dice Ah, pues los mato Chaca, chaca, chaca Los mata Luego se va Otra vez Al Tangle Tower Y dice Bueno, pues ahora voy a vivir Mi vida Exactamente igual que antes Pero con cinco contadores Pero con cinco contadores de muerte Y de pronto llega otra pava distinta Que dice Yo también me quiero ir Y en vez de irse Lo que hace es Llega hasta el estudio Ve que la otra pava es una asesina Y en lugar de decir Hostia puta, una asesina Socorro, socorro Policía, socorro Lo que hace es decir Mira, ¿sabes qué? Voy a llamar a unos detectives Por una razón totalmente oscura Que no conocemos Voy a llamar a unos detectives Y posteriormente voy a dedicarme A pintar este retrato Estoy pintando este retrato La, 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 la Ah, ahora estoy desmayada Ah, ahora me he muerto Mmm, pues esto ha sido tan el Tauwe What? Sí Personalmente Aunque la idea me hace gracia Creo que no mató a los cinco de fuera Simplemente los tachó Porque los odiaba Pero si dice que Que Flora encontró Perdón, que Freya encontró Lo que les había hecho a los otros Cuando no le ayudaron Ya, pero es que igual se refiere A lo que hizo al cuadro Que fue Tachadu Ya, pero eso da igual O sea, eso es como en plan de O sea, eso no es Como para Es que yo lo digo Yo lo digo porque eso explica Que Freya no llamara a la policía Automáticamente Y dijera Esta señora es un asesino Sí, pero no explica Que, que, hombre No, digo yo Que Penny no diría Ay, has visto que me dedico A hacer arte un poco chusco Con tinta negra Y fotos antiguas Tengo que matarte Hombre, no Creo que decía Más cosas Pero no me acuerdo Que era exactamente Pero igual No sé A mí en general Me parece Otro caso de Esto solo tiene sentido En la cabeza del guionista Hay mucha Es un caso Detective Conan Es exageradamente complicado Por absolutamente Ningún motivo Porque No sé O sea Es que ¿Eh? ¿Crees que si no La hubiéramos atado Habría habido alguna diferencia? No Voy a mirarlo En la wiki Tú ve hablando Pues eso Que a mí Es que ya no sé No sé qué Que debería decir Caso Detective Conan Ah, sí Que es Que es un caso Detective Conan Con un asesinato Exageradamente complicado Para que no digan Que poco original es Porque sinceramente Lo de Es que era un momento En que estaba separada De las otras dos ¿Qué pasa? ¿Que duermen las tres juntas? ¿O qué? Que no Que no juzgo si lo hacen Pero no parecía Que lo hicieran Ve a su habitación Y matala ahí Mientras duerme Que es mucho más simple Y no tienes que hacer un No tienes que hacer La mierda de la cuerdecita Y poner el El escarabajo Dentro del gramófono Arriesgándote Que el escarabajo Se vaya por su puerta Porque el escarabajo Lleva ahí tres días Ya Ya Estuvo muy loker Y también te digo Que lo de No, Freya estaba Pintando el pájaro Y a Freya No le pareció raro Que estuviera el pájaro Ahí apalancado Yo no sé Bueno, no sé Y sinceramente Te dice que había mandado Te dice que había mandado El pájaro A espiar a Fitz Y a Poppy Cuando en realidad no Ya A mí en general No sé Me da la impresión De que se les tiró El tiempo encima Porque Puede ser Una vez Hemos resuelto Entre comillas Cómo se produjo El asesinato Básicamente El resto Nos lo han tirado A la cara Pues un poquico ¿No? Sí Penélope ha venido Y nos ha contado Su vida en verso Sus motivos Y cómo lo hizo Y por qué Pero con muchas comillas Ha sido una exposición De una hora Prácticamente Es que Bueno Al menos media hora Hemos estado con Ella simplemente hablando Y nos quedamos inconscientes Y ha escapado Es como ¿Estáis preparando Un Tangle Tower 2? Pues yo estaba mirando A ver si había Algún Algún final alternativo O algo así Sí O sea que No hubiéramos descubierto Todas las pruebas O algo por el estilo Quizá Sí Pero Aparentemente No A mí me parece Un final muy acelerado O sea No me parece Un mal final En sí Pero me parece Acelerado Exageradamente De exposición Y que el malo Ha escapado Y no Y punto El malo ha escapado Y salimos como No, si ya lo tenemos Que hacer los otros No hacía falta Que vinierais ¿Quién nos ha contratado? Ese es un detalle importante ¿Quién nos ha contratado? ¿Y cómo hemos llegado? En la barca Que nos han robado No, pero la barca ¿A qué está conectada? ¿A qué está conectada la barca? A un portal De teleportación No sé Parece bastante acelerado También parece Hemos llegado a este punto Y no sabemos Cómo solucionarlo Y a veces pasa Que te montas el misterio Y luego no sabes Cómo terminarlo El juego Lo hemos disfrutado Sí Ha sido divertido Hemos hecho Mucho doblaje Mucho doblaje Hemos hecho Sí Fifi era buenísima Buenísima Flora era preciosa Penny era muy bonita Luego nos traicionó Y ya Penélope Era menos bonita Lo que más me confundía Era lo de un ojo maquillado Y otro ojo sin maquillar Que es como en plan Hombre, esto será muy trendy En influencers de Instagram Pero aquí lo que queda Es raro Penélope, cariño Raro Para ser mala Era El peinado Y por algún motivo Fluncía muchísimo el ceño Cejo No sé cómo se dice en castellano Pero que tenía un montón De arrugas Es como ¿Para qué, tío? O sea Nos estás contando tu plan O sea, sonríe un poco No por el tema de Si sonríes a más bonito y tal Pero es como No, me refiero a Si eres la mala Ríete en nuestra cara De lo que nos ha costado O algo Es como He venido aquí A contaros mi vida Y a miraros muy mal ¿Para qué? Si es que no sospechábamos De ti para nada O sea Sospechábamos de Howchow Y tú has empezado Con el Que era una identidad falsa Que a mí sinceramente Si voy de la plaza A lo diario ¿Cómo mierda Me he adelantado? No, mira Yo Honestamente Estoy De este capítulo Estoy orgullosa De que he podido doblar Al caniche un poquito más Y de haber pillado Lo del pájaro Ya está Ahí se acaba mi orgullo Y que Howchow Que era una identidad falsa Lo has pillado O sea Eso es un logro A mí no se me había ocurrido Ya, pero pensaba Que era la madre de Popa Por algún motivo El tema que hayas pensado Que era una identidad falsa Ya es bastante Pero bueno El juego ha terminado Esto es un final Supongo Veremos Veremos A poder ser A poder ser que sea De estos Narrativo Más bien O sea Ni plataforma Ni hostia Porque si no Recomendadnos juegos Que estén muy cerca De vuestro corazón Y que queráis vernos jugar Y nosotros Les echaremos Un vistazo en Steam Y si cuadran Miraremos de jugarlos Y bueno Pues hasta aquí hemos llegado Esperamos que os haya gustado Y la semana que viene Veremos donde nos vemos Hasta luego Venga Nos vemos Chao